Cuando el senador aduce que es por mi postura ideológica, yo quiero explicarle que la última persona que intenta sacar a una mujer de donde debería estar soy yo. La lista, la paridad me molesta, me molesta la lista cremallera, que es un invento de España y donde tuvimos una pésima experiencia conformando la lista de los CMJ. No pudimos conseguir mujeres y habiendo hombres que querían estar, no podían estar. Entonces hay un problema. Qué bueno ir abriendo esos espacios con las palabras que a ustedes les gustan progresivamente, porque de lo contrario usted simplemente va a aducir al género. Perdón, que hay mucho ruido. Usted simplemente, senador Barreras, aduce al género como suficiente para que haya confianza en un ciudadano e ir a votar. Ah, yo voto por ella porque es mujer, ah, yo voto porque es hombre o yo voto porque es trans. O sea, qué sé eso. Uno vota por el que es más competente, por el que le gusta, por el que quiere, pero esta imposición biológica es la que me fastidia. Me parece que termina siendo antinatura porque todo lo tienen que convertir en género. Todo es sexualizado, todo es convertido en derechos cuando fantástico que las mujeres ocupemos espacios. Maravilloso. Pero cuando usted crea camisas de fuerza, usted presume que está defendiendo libertades y lo que está haciendo es imponiendo y contraviviendo decisiones libres de las personas. Por mí, le voy a contar una cosa bien chévere. A mí me siguen muchos más hombres que mujeres. A vos también. Maravilloso. Y yo me voy a quejar por eso. Y yo voy a decir que es el patriarcado que hay que quemarlo. Pero maravilloso son los hombres. Tengo marido y tengo hijos hombres, hijas mujeres. Entonces, el tema cuando aquí tienen esta invitación a que sea hombre, mujer, hombre, mujer, igual. Si hay corporaciones impares, vas a tener más hombres que mujeres o al revés. Pero volvemos a lo mismo. Uno escoge el más competente. Usted no escoge gerente de su empresa a un hombre por hombre, una mujer por mujer. Ni a un pelado por joven. Lo escoge porque es el más competente. Entonces, volvemos a las contradicciones de la propaganda progresista, de la inclusión y a la realidad. Vamos a incluir sí que sea una camisa de fuerza. Ese es mi punto de vista, que no es nada ni ideológico, radical, ni excluyente, ni nada que ver con eso. Segundo, el tema de incorporar a personas con género diferente es que acaso los de género transgénero, los que no creen que son nada o los que creen que son cualquier cosa, no son seres humanos. O sea que yo lo escojo por ser gay para que ocupe la lista. Eso es en contra de la lógica, la coherencia y el sentido común. Usted puede ser gay, trans o lo que se le dé la gana. Usted es el más competente.